El mundo es para el que se anima Así lo decía Roberto Desde el puerto de Tampico Aquel muchachito inquieto Chispó para su familia Menguas para sus compañeros Aferrado por las cosas Nunca se queda con ganas Ayudando al que la ayuda Es hombre que no se raja Su gusto por el tequila La guitarra y la baraja Sabe que hay altas y bajas La vida lo ha sorprendido Porque para ser muy joven Tiene mucho recorrido Sufrir para merecer Con la vida agradecer Y esta va hasta Tampico Para mi compa Roberto Cruz Y prupa delante viejón Tiene casta de buen gallo Eso lo trae definido La bendición de su esposa Lo ha llevado algo en camino Hoy más felices que nunca Por la llegada de un hijo El morro siempre recuerda Cuando andó por Velasco Buscando un mejor sustento Buscando un mejor trabajo El plebe fue a buscar suerte Con solo dieciséis años Todo lo debe a sus padres Que siempre lo han apoyado De tu madre que a su querer Es todo para el muchacho Y al chingón de chingones Don Roberto Cruz de Valle ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! 17